Una vez que se cambió el semáforo epidemiológico a color amarillo, la Unidad Básica de Rehabilitación de Ciudad Fernández retomó su actividad con las medidas sanitarias para ofrecer el servicio de terapia a 80 pacientes. Ofrece servicios de terapia física, auditiva, visual y motriz. Limbani Arisbeth Martelsoní, directora de la UVR de Ciudad Fernández. Que nos platique sobre la actividad que realiza la UVR, están atendiendo a personas, hay trabajo, ¿qué nos comentamos? Sí, claro que sí, con el cambio de semáforo comenzamos a trabajar ya de manera normal, ya ha aumentado el número de pacientes, estamos cuidando la cuestión de los filtros sanitarios y tratamos de que se respete dentro de la unidad lo que es la sana distancia. ¿Hasta el momento cuántos pacientes reciben la UVR? Estamos atendiendo ahorita alrededor de 80, 85 pacientes por semana. Bien, ¿hay espacio aún para que ingresen? Sí, sí, de hecho sí, sí hay espacios todavía, sigue siendo el mismo proceso para ingresar a la unidad a recibir su tratamiento rehabilitatorio. Hay que venir, pasar primero con la médico especialista en rehabilitación y ya posteriormente se les busca un espacio con los fisioterapeutas. ¿Quiénes son las personas que utilizan este servicio? Son principalmente personas con discapacidad, personas que tienen algún problema de lenguaje, ya tenemos por aquí cubierta el área de psicología, que es la misma profesionista que da el servicio de apoyo en terapia del lenguaje. ¿Tienen algún costo todas estas terapias? Sí, las terapias van de 20 a 50 pesos, dependiendo del estudio socioeconómico que realiza nuestra trabajadora social. De igual manera, las consultas médicas tienen un costo de 300 pesos y los certificados de discapacidad, 250 pesos. De igual manera, las consultas médicas tienen un costo de 300 pesos y los certificados de discapacidad.